Bienvenidos amigos a mi canal de YouTube, gracias, suscríbete, activa la campana, somos PeniPenicheTV. Oiga bien, usted sabe que YouTube suspendió más de 40 temas de secreto por incurrir en violación de derechos de autor. El sitio web de origen estadounidense, YouTube, suspendió varios temas de música del artista urbano dominicano Dalis Pérez, mejor conocido como Secreto, el famoso biberón, por supuestamente incurrir en violación de derechos de autor. Según indica un comunicado enviado a la redacción de un periódico de la República Dominicana, por el abogado de Samuel Diloné Castillo, DJ Sammy, decidieron solicitar a YouTube y Spotify la eliminación de más de 40 temas de la composición y producción de su cliente. Todo esto viene por una situación de un dinero que le debe Secreto, el famoso biberón a DJ Sammy, y DJ Sammy no se va a quedar dado. Al ingresar a YouTube, a los enlaces de los temas en cuestión, sale un comunicado de parte de YouTube donde dice lo siguiente, el video no está disponible. Este video ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor presentada por Sammy the Great. Indica, los temas como vamos a amanecer, solo me llama para eso, Navidad sin ti, tú allá y yo aquí, Rulay, yo no vuelvo para atrás, Papá Dios me dijo, para que me mate el dolor. Maldito, Cupido y otros son parte de las canciones reclamadas por su compositor y productor DJ Sammy. Entonces todo esto viene por el dinerillo que le debe Secreto, el famoso biberón a DJ Sammy, que parece que lo entretuvo y ya DJ Sammy no aguantó más. Y ahora hay un problema y hay un corre corre porque Secreto, el famoso biberón, tiene clausurado de YouTube, una de las plataformas más en donde la gente más busca, porque ellos son más pobres que ricos en el mundo, en el mundo de consumidor de este asunto de la música. Entonces, por ejemplo, en el caso de Secreto, el público de la favela, que no son aquellos que andan pagando Spotify, Apple Music, nada de esa vaina, son los que consumen el YouTube y son los que tienen a Secreto, por ejemplo, pegado o en su momento cuando lo pegaron. Y ahora los temas claves de Secreto, el famoso biberón, 40 y pico de temas claves, no están en YouTube. O sea, eso desaparecerá, Secreto. Esto va a hacer de que Secreto reflexione y tenga que buscar la manera de responder a las acciones legales de DJ Sammy, quien fue el productor de Secreto y quien produjo esos temas musicales. Todo esto viene luego de esta situación y hoy, Secreto recibe el tablazo, que no entiendo por qué no quiere pagarle ese dinero a DJ Sammy. Entonces ahora, el tema es este. Suscríbete, activa la campana, somos el Penny Penny TV, nos vemos en un próximo video.